La juventud rebelde La juventud rebelde Arriba, arriba, arriba Arriba con la bomba 2 Que los barrios se preparan Que los barrios siempre forran Timbapur, arriba Detenidos por comenzar Detenidos por luchar No permitidos Y un desahucio más Casa sin gente Y gente sin casa Encaichamos su labor No solo en este punto Sino distintos aspectos de la lucha popular Como son La recogida de alimentos Para las personas más necesitadas La rehabilitación de espacios Junto a otras para la juventud La realización de fiestas populares Donde priman los valores de la solidaridad El altruismo y el compromiso Frente al individualismo y el consumismo Frente a esos acontecimientos Nos vemos en la obligación De denunciar la complicidad Entre los bancos Por desahuciar a las familias Los jueces por autorizarlo Y los policías por ejecutarlos Estas circunstancias No son un hecho aislado Responden a una estrategia Que pretende legitimar La ley Mordaza Para criminalizar a los que luchan Y mantener los privilegios De los de arriba Esto lo demuestran Las detenciones De nuestros compañeros Y nuestras compañeras Ofelia Nieto U otros casos Hacemos un llamamiento A la alegría A la lucha A la determinación Y a la unión Para parar los ataques Contra los pueblos trabajadores Exigimos la libertad Sin cargos De nuestros compañeros Así como la derogación De la ley Mordaza No estamos todos Faltan los presos Fuele a los nazis De las instituciones Fuele a los nazis De las instituciones ¡A la salida de montaje Policía! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con la bomba dos! ¡Que los barrios se preparan! ¡Que los barrios se preparan! ¡Ping, bang, boom! ¡Que los suelten ya! ¡Que los charados de! ¡Le dirección ya! Porque los barrios se ponen ¡Que los barrios se preparan! ¡Que los barrios se meteran! ¡Ping, bang, bang, bang! Gracias.